Ellos juegan con la matemática, estudian matemática porque les gusta, estudian en el colegio secundario como todos los chicos, pero los sábados a la mañana y en particular ellos vienen los viernes a la mañana a clases de consulta, se están preparando para las olimpiadas matemáticas. El jueves que viene van a rendir la instancia intercolegial. El zonal es en junio, después los que aprueban rinden en junio, los que aprueban rinden en septiembre, octubre, el regional, que también se toman en la universidad, y los que aprueban ahí pasan al nacional. El nacional el año pasado fue en Córdoba, calculamos que este año vuelve a ser en Córdoba, así que todos quieren, están practicando porque todos quieren ir al nacional de las olimpiadas matemáticas. Bueno, contanos cuántos chicos están, digamos, en estas instancias, que tienen la posibilidad de rendir, porque bueno, entiendo que no todo el mundo le gustan las matemáticas. Eso es voluntario, participan los que quieren. En tercer nivel tenemos cinco alumnos de la ENET, en segundo nivel tenemos unos 10, 12 chicos, hay chicos de la ENET, son todos de la ENET, esos también. Y en primer nivel tenemos chicos de la Escuela Nueva y del Colegio María Auxiliadora. Ahí tenemos un poquito más, capaz que son 15 chicos más o menos, que vienen los sábados. Los chicos más chiquitos vienen únicamente los sábados porque no les dan los horarios para venir los viernes. Así que todos están preparándose para rendir. Y los más chiquititos, los de primer año de secundaria y los de primaria, participan en olimpiadas ñandú. A ellos los preparan directamente sus profesores, a ellos también los ayudan los profes, pero esto es un complemento. Tenemos ejercicios de matemática en general, geometría en este momento estábamos haciendo, y bueno, estaba mirando la pizarra. Y bueno, básicamente venimos, nosotros tenemos un día más, que es los viernes, para poder practicar y también venimos los sábados, como decía Paola. Pero básicamente es eso, nos dan los ejercicios, nosotros los resolvemos y así nos preparamos. ¿Y vos qué expectativas tenés para el jueves? Para el jueves y avanzar. Quiero avanzar a la siguiente etapa, quiero saber si voy a ir bien. Bueno, obviamente esto te gusta, también sos de ayudar a tus compañeros. Sí, la última vez que tuvimos las clases traje a mis compañeros para ver si podía explicarles algo de matemática. No cacharon ninguna, se aprobaron todos igual, pero... ¿Te gustaría dedicarte a esto, digamos? Sí, la verdad sí. Quisiera estar un poco más metido en esto, pero yo solo sé que no sé nada y quisiera aprender un poco más. Eso. Recién estamos resolviendo un ejercicio que se basa en triángulos, que es encontrar la mayor cantidad de triángulos posibles con un punto y trazando una recta, y en esa recta tienen que haber 100 puntos y formando un triángulo, un montón de triángulos. Entendemos que eso puede ser un ejemplo para un ejercicio que les van a tomar el jueves. Sí, son todos bastante parecidos, o sea, todos los ejercicios van acompañados con el razonamiento, o sea, hay que pensarlos un montón y digamos que en eso se basan la mayoría de los ejercicios. En la prueba también son básicamente ejercicios para pensarlos y razonarlos. Contanos, digamos, cómo es la prueba tipo, digamos, si tenés conocimiento, digamos, cuánto tiempo tenés, cuántas preguntas son, cómo podés desarrollarlas. Tengo entendido que la prueba ahora, que es el jueves que viene, son tres ejercicios y tenemos tres horas para resolverlos aproximadamente.